Mi pregunta y mi sugerencia sería que sea más de 15%. Creo que toda sociedad en el momento necesitamos espacios verdes, necesitamos espacios de creación y yo no sé por qué el municipio coge lo mínimo del 15%. Yo sugiero que sea más del 15% porque Girón necesita espacios verdes. Sería maravilloso tener el 20, 25%, pero no todas las personas socialmente y económicamente están en esta posibilidad de hacer un porcentaje más alto. La pregunta es, ¿y si ya existe una construcción que no esté dentro de esas normativas? ¿Cuál es la respuesta? El objetivo de Díaz no es que lo colocamos nosotros. El objetivo de Díaz principal es con la cuenca que hay un pasaje que es el Ministerio de Obras Lúdicas. Importante también que se considere dentro de esta ordenanza los programas de vivienda social. Sabemos que en Miduri, a través de sus programas de vivienda, en algunas de las comunidades o parroquias, hay proyectos de vivienda. De acuerdo a que hablábamos de las zonas consolidadas, está estipulado en términos generales, tanto las cabeceras parroquiales como las cabeceras de las comunidades. Son los 300 metros cuadrados como lote mínimo. Vemos que aquí se ha dado un buen paso. Como decía, ya felicitamos a los que están integrando esto, pero necesitamos tiempo para aclarar, para reunirnos. Puede ser un mes, dos meses. Acá no se ha dicho qué tiempo tenemos. El contagio está ya desde el 2009, con diferentes actualizaciones. Así no tengamos la ordenanza, pueblo de Girón, tenemos que cumplir lo que dicen las normativas. Nosotros no podemos hacernos en contra de las normativas. Por eso es de que nosotros no hemos impuesto el 25% de las áreas verdes y comunales. Por eso nosotros pensamos en el 15%, la parte más baja que permite la ley. En el caso de los inversionistas, creo que es indispensable no grabar con el 15%, sino con el 25%, con el 25%, de manera que la gente que desea adquirir con fines de lucro que están en su derecho, pero que sepa de antemano que tienen que aportar con el área comunitaria para el lugar donde hicieron sus negocios. Si hubiese sido lindo que cuando invitan a las comunidades, les manden el borrador de esta ordenanza para que vengan a analizarlo. Anteriormente, cuando la administración del señor Duque inició, yo había solicitado para que se levante un registro de todos los terrenos municipales que existen. ¿Son propiedades entonces? El señor Alcázar ha dispuesto hace más de 30 días, se tiene ya la información. Sobre el 15% yo creo que está bien, ¿no? Se han cogido lo mínimo. Debemos recordar que la mayoría de gente que está preocupada por esta situación son gente que con gran esfuerzo tienen sus tierras, con sus familiares que están en el exterior. Nos hemos sacrificado mucho para tener nuestros pedazos de tierra. Entonces, de ahí la preocupación de mi comunidad. El 15% es exclusivamente cuando hay un fraccionamiento con fin urbanizado. O sea, cuando se va a urbanizar, cuando se va a hacer negocio, se va a vender los locos. Mi padre tiene más o menos una extensión de unos 3.000 metros. Somos ocho hijos y está fraccionando en ocho lotes. No sé si... Si es que su papacito quiere darles envidia a ustedes y para que no sea contemplado con fraccionamiento urbanizable, sí, tendrá que demostrar que esa heredad se quiere fraccionar de esa manera. Sacar el permiso en las áreas rurales para hacer en las casas. Ahí sí está un poco medio complicado para la gente porque realmente es la gente campesina pobre. Si usted tiene proyectado una vivienda, por favor, hágalo como profesional. Por lo más pequeña que sea, hágalo como profesional. Que sea con anticipación, por lo menos unos 15 días para uno poder notificar a los compañeros de las comunidades. Y les felicito que sigan actuando de la mejor manera, socializando con la gente. Entonces, prácticamente, señores, deseamos un poquito tomar un poquito más de calma. Porque la gente se encuentra, ¿cómo puedo decir? Sorprendida lo que... Unos piensan, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Invitemos, participemos, recorteremos las sugerencias. Y como ya le he dicho, el doctor no es nada nuestro lo que estamos poniendo ahí. Ya son las leyes del Código Orgánico Organizacional del Territorio que nos invita a través de ese documento a ordenar a nuestra lo mejor.